Con el fin de terminar de la mejor manera su participación en el Torneo Nacional de Fútbol Americano, el equipo de los Depredadores de Pérez Celedón buscó cuatro nuevos jugadores para estos tres duelos que le restan en el campeonato. El equipo generaleño tiene la posibilidad de ganar su serie divisional, aunque necesita buenos resultados ante los Toros este sábado y posteriormente en sus duelos de visita contra los Halcones de Alajuela y los Dragones de Cartago. Cuatro nuevos reclutas que nos vamos a tener para el cierre del campeonato, cuatro o cinco todavía no estoy seguro si nos entra un quinto jugador, para reforzarnos las líneas, básicamente las líneas donde tuvimos deficiencias contra Dragons, estamos metiendo tres jugadores para evitar los blitz, que nos hicieron mucho daño, entonces estamos preparados, siento yo que ya para el cierre del torneo, esperando clasificar a playoff, las probabilidades están están dadas, en estos momentos la tenemos un poquito difícil porque somos visita, pero el equipo cuando ha salido anteriormente el partido contra los Leones, por ejemplo, ellos se sorprendieron mucho, que siendo los Leones campeones nacionales de la liga privada y nosotros siendo solamente 14 jugadores contra como 42, se les hizo muy complicado ganarnos. Un detalle importante que resaltan en el equipo es el hecho de la amistad que hay entre equipos y también la ayuda que reciben de los más experimentados, principalmente en el sentido del análisis de rivales, pues siempre entre amigos se pasan videos que ayudan a planificar los juegos. Bien que mal, hay mucha información que se corre entre amigos, mira, los Dragons juegan de tal forma, los Leones juegan de tal otra forma, entre los jugadores hay mucha camaradería, jugadores de toros o de bulldogs, por ejemplo, se acerca mucho a nosotros para darnos consejos, igual lo hacen con los jugadores de Falcons, que somos los equipos más nuevos, Titans es un equipo que también recibe muchos consejos de los equipos más grandes, entonces eso siento que nos ayuda bastante porque ahorita he recibido información de varios amigos y algunos videos que nos han pasado de celulares, cosas que antes no existían, ¿verdad? Ahora la ventaja es que ya uno sabe cuál jugador marcar más, cuál es el tipo de jugadas que le gusta hacer. Sobre su rival de este fin de semana afirma el coach de los depredadores que le gusta jugar contra los toros, porque siempre se aprende y son jugadores muy profesionales que ayudan a los jóvenes aunque sean rivales. Van contra ellos, sobre todo que los toros vienen con todas sus estrellas, ellos van a atraer todos sus mejores jugadores, los categoría de clase A, van a jugar contra nosotros, su mariscal de lujo, el mejor mariscal de Costa Rica y creo que de Centroamérica, de hecho es un mariscal que la gente no sabe, pero es un mariscal que juega en Europa, en una liga pagada en Europa, entonces tenemos al mejor mariscal de la zona que viene acá a jugar y a compartir y ellos después de una jugada tienen algo muy muy importante, que si yo entre mal, el mismo jugador contra el que yo jugué me dice, mira Jesús, taclea más bajo, te vas a quebrar una costilla, agachate cuando vas a taclear, mira tenés cuidado con esto, no golpees con la coronilla, usa la máscara, ellos viven constantemente corrigiendo los muchachos, entonces para mí es, aparte de juegos de muy alto nivel, pues el nivel de educación hacia los chicos es muy grande. El duelo será este sábado a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Celedón.